Bueno queridos, y dejando atrás, así, el gran camping de Villa del Totoral en el que paré dos días. El primero me lo tomé para descansar totalmente, el segundo para descansar totalmente, pero me leí unos libros, estuve conociendo el lugar, bueno, la pista de mountain bike que le mostré. Seguimos camino hacia Todos los Santos. Esta es la ruta 17, dejó de ser asfaltada, hace un largo trayecto, bueno, esta parte va en una pequeña bajadita, pero en realidad el camino viene subiendo desde Cañada de Luque, subiendo lenta, lentamente, y ahora ya empezamos un camino de cerro, en el que creo, si no me equivoco y si todo sale bien, que hoy mismo vamos a dar con su cumbre. La Puerta del Cielo. Bueno, están anunciadas tormentas bastante fuertes y eléctricas, creo que algo de 22 milímetros de lluvia, para alrededor de las 9 de la mañana. Va a llover por lo que pude ver desde las 3 de la mañana hasta las 10, más o menos, así que espero esta noche poder encontrar algún refugio. Recién paré a hablar con unas personas, a pedirles agua potable y me dieron agua con hielo. Por favor, lo deliciosa que está. Pero no se dan una idea de lo deliciosa que está, hace cuánto que no probaba agua fresca. Por favor. Así que bueno, me contaban que está Todos los Santos, luego está Reposo, a unos metros antes de la entrada de Hongamira, y ahí me dijeron que suelen parar, la gente suele armar carpas, etc. Así que voy a hacer el intento de llegar. Estoy a algo de 22 kilómetros de subida, de viento a favor, pero de este terreno cerruchito así, que me destartala la bici. Bien, a ver, no sé si, no creo que lo lleguen a ver, pero, por favor, por favor. Bueno, acá tengo una bolsita de hojas de coca, porque me duele mucho la muela. Ya salí de viaje con este dolor de muela. Mi dentista y amigo me hizo una especie de magia ahí que dejó de dolerme tanto todo el día, pero ahora, cada vez que me la toco, apenitas, me da escalofríos de dolor. Así que, gran consejo. Hojas de coca los va a ayudar. Así que bueno, así es, así es. Mirá, este es el cerruchito. Por favor, estoy harto, estoy harto. Harto, harto, harto. Pero a tomarlo con calma. Solamente quedan 21 kilómetros. 20, vamos a decir 20. Aquí vamos, al refugio de la tormenta. Algo va a aparecer, estoy seguro, estoy seguro. Vamos, vamos, vamos. Y bueno, amigos y amigas, así concluye otro día de cicloturismo por las sierras de Córdoba. Hoy escapando de una gran tormenta que se avecina para alrededor de las 3 de la mañana, hasta las 10 de la mañana tal vez. Unos 22 milímetros de precipitaciones es mucho, sobre todo estando casi en la cima, en la cumbre de un cerro, como estoy ahora. Una chica me ha dejado este lugar que es, no sé, pero está lleno de bosta y rodeado de una cerca de piedras que me va a servir de reparo. Para poder armar la carpa, así que ya la armé, me tomé el tiempo, me comí un poquito de pan que estaba muerto de hambre. Hoy compré pan. Estoy feliz porque tengo pan en las alforjas. Me compré por 100 pesos. Ah, qué rico. Qué rico el pan. El pan es bueno. Y nada, bueno, consejos para los cicloturistas que están en una situación igual o parecida a la mía, que se avecina una tormenta eléctrica y están al aire libre. Arman la carpa, su tienda de campaña, etc. Montan los vientos, sí o sí. Y no tan tensos. Por si el terreno se mueve, etc. Que pueda ceder. Miren mi cuello, no sé si se llega a ver. Ahí va. La bicicleta, lejos. La voy a poner, muy probablemente, debajo del árbol. Pero lejos de la carpa. Varios metros lejos de la carpa. Dicen que es metal entre todo esto. Y puede llegar a traer un rayo, etc. No queremos eso. Los dispositivos, en lo posible, apagados. O al menos en modo avión, teléfonos, smartphones, tablets, etc. Para evitar también, justamente eso. Atraer algo que no queremos. Así que bueno, queridos amigos y amigas, que les haya servido esta data. Ojalá no les toque. Ojalá no les toque. Es una situación... Es bastante estresante. Sobre todo si no se encuentra un lugar adecuado para dormir, descansar, etc. Hoy vine yo subiendo este cerro. Digo, bueno, 42 kilómetros. Ya, lo hago en un día. Realmente me había olvidado como era subir cerros con una bicicleta con alforjas cargada como la llevo. Hice algo de 30 y tantos y no daba más. Muerto, muerto. Así que... Eso. Voy a descansar, a comer bien. Y mañana, bueno, a esperar a que pase la tormenta. Poder secar todo. Y seguir camino estos últimos 44 kilómetros hacia San Marcos Sierras. Allá nos vemos.